¡Suscríbete al canal! Esperé mucho tiempo para ver si no hay más Y no me debes ir a más Tal vez no es como el día que ya me quedé La primera vez me adiós Y no me debes ir a mi querida de casarme Sería tu primero Yo siempre me adiós te quiero Y no me debes ir a mi querida de casarme Tal vez no es como el macho Y no me debes ir a mi querida de casarme Y no me debes ir a mi querida de casarme Y no me debes ir a mi querida de casarme Sería tu primero que me quedé Y no me debes ir a mi querida de casarme Y no me debes ir a mi querida de casarme Y no me debes ir a mi querida de casarme Y no me debes ir a mi querida de casarme Y no me debes ir a mi querida de casarme Y no me debes ir a mi querida de casarme Y no me debes ir a mi querida de casarme Y no me debes ir a mi querida de casarme Y yo he llegado en un plato de mayo Y a donde me hemos dado el macho Y el marido de hoy me los daño